A continuación, vamos a construir un cono con coordenadas. Vamos a la pestaña Insertar. Gráficos. Gráficos de dispersión con líneas suavizadas. Vamos a ocultar todos los elementos del gráfico. En el signo más, quitamos la selección de todos los elementos. Hasta tener el área del dibujo en blanco. Como ya lo tengo insertado en la aplicación, lo voy a suprimir. Creamos un cuadro con los datos de entrada que vamos a necesitar para construir el cono con coordenadas. Los datos serían la altura y el radio. Creamos la tabla de cálculos para hallar el volumen, el área lateral, el área de la base, el área total y la generatriz. Luego definimos el eje de coordenadas para la figura. Creamos la tabla para hallar las coordenadas de la base. En la columna siguiente, en una columna tenemos el ángulo y vamos desde 0 hasta 360 grados de 5 en 5. La columna siguiente es el radio donde vamos a fijar el valor que ingresemos en el cuadro de datos de entrada y lo arrastramos hasta el final. La columna siguiente es el ángulo en radianas. Sería el ángulo por pi dividido por 180 y arrastramos hasta llegar a los 360 grados. Por allá las coordenadas del valor en x. La ecuación es el radio por el coseno del ángulo en radianas. La ecuación es el ángulo en radianas. Las coordenadas en y sería el radio por el seno del ángulo en radianas. Para hallar las coordenadas de los laterales del cono, iniciamos con las del lateral derecho. Las coordenadas serían en x el valor del radio y en y 0. La coordenada del punto superior sería en x y en y el valor de la altura. Para las coordenadas del lateral izquierdo tenemos en x menos el radio y en y 0. Y cerramos con las coordenadas del punto superior. En x sería 0 y en y el valor de la altura. Las ecuaciones que se utilizan para hallar los cálculos del cono son para el volumen. Pi por el radio al cuadrado por la altura dividido 3. Para el área lateral es pi por el radio por la raíz del radio al cuadrado más la altura al cuadrado. El área de la base es pi por el radio por la suma del radio más la raíz del radio al cuadrado más la altura al cuadrado. Y la generatriz es la raíz del radio al cuadrado más la altura al cuadrado. Luego seleccionamos el área del gráfico en blanco. Vamos a la pestaña de diseño del gráfico, seleccionar datos y empezamos a ingresar las coordenadas. Ingresamos las del lateral derecho. Seleccionamos las coordenadas del valor en x y las coordenadas del valor en y. Damos en aceptar. Ingresamos las del lateral izquierdo. Seleccionamos las del valor en x y las coordenadas en y. Damos en aceptar. Seleccionamos las coordenadas de la base. Y. Y las del valor en y. Y las del valor en y. Y las del valor en y. 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 al usuario vamos a hacer uso de la función lógica si en la casilla y 5 vamos a ingresar la siguiente fórmula que quiere decir que si en la h4 no hay valor que me aparezca el letrero ingresar valor y si hay algún valor que no aparezca nada esta fórmula me quiere decir que si la casilla h6 está vacía y la h5 tiene valor que me aparezca el letrero ingresar valor y si no que deje la casilla en blanco para que no aparezca valores en la tabla cálculo sin haber ingresado los datos de entrada se utiliza la siguiente fórmula quiere decir que si en la casilla de la altura y el radio hay valor que me aparezca el resultado correspondiente y si no hay valores que deje las casillas en blanco y y y y